Lucas siempre deja la televisión prendida Lucas, ¿y la tele se apaga sola? Sí No, soy yo siempre quien la apaga Por eso vamos a hacerle una broma Vamos a agarrar este pegamento Y se lo pondremos sobre todo Control de la televisión Para que no se le olvide nunca más apagarla Ahí estaba entrando Lucas Listo para ver su televisión Ya verán su reacción Él no se lo espera Y justo como lo planeamos Cayó en la trampa Ya agarró el control Pero antes te apuesto todo esto Y esta tablet ¿A qué no eres capaz de sin pestañear? A darle al botón de seguir Al me gusta Dejar muchos comentarios Y compartir este video con cada uno de tus amigos Ahora sí Lucas se dio cuenta que no puede soltar el control de la televisión Mire su cara ¡Ali! ¿Qué me hiciste? ¿Para qué aprendes a apagar la televisión?